Mientras en Sinaloa se matan, la esposa del Chapo Guzmán, Emma Coronel, fue noticia en los Estados Unidos donde vive por dos razones. En su perfil de redes ha comenzado a presentarse como soltera, dando a entender que ya no es pareja de Guzmán Loera. Esto se entiende porque las autoridades de Estados Unidos les han prohibido a ellos verse de por vida. Así que, bueno, Emma Coronel ya no puede tener ningún contacto con el Chapo Guzmán. Y por otra parte, fue invitada especial este domingo en el certamen de Miss Guatemala USA, organizado en California en una conocida sede del culto de la cienciología. La invitación es especial y es, dicen que le están reconociendo a Emma Coronel, su apoyo a la niñez a través de la fundación Love and Care of Children, que paradójicamente apoya esta fundación para cuidados de niños y la homenajean. Por ello, cuando en Sinaloa, cuando el cártel que lideraba su marido, el Chapo Guzmán, son responsables de las muertes de cientos de millones de niños. Y no solamente en esos enfrentamientos, sino en casos de adicciones. ¿Cuántas familias en este país no están sufriendo porque tienen a un hijo, un esposo, un hermano adicto? Vamos a recibir con un fuerte aplauso a Emma Coronel. Ella es segura pública y modelo, delictó como modelo en la semana de la moda de Milán 2024. Así fue como recibieron a Emma Coronel durante el certamen de belleza Miss Guatemala USA 2024. Pese a ser una convicta por crímenes relacionados con tráfico de drogas y lavado de dinero, fue la invitada de honor y jurado de la final. Incluso fue quien coronó a la ganadora. El certamen se realizó en el Celebrity Center International de Los Ángeles, California, el pasado 24 de noviembre. Emma aportó una bolsa de una marca de lujo valuada en 41 mil dólares. Además fue reconocida por su labor altruista en favor de los niños guatemaltecos. Más que nada el fin de la gala de esta noche, que es apoyar a una noble causa. Esto sin importar que el cártel de Sinaloa, el cual fundó su esposo Joaquín el Chapo Guzmán, reclutó a miles de niños y adolescentes en México para formar parte del cártel. También provocó la muerte de otros menores, quienes terminaron en el fuego cruzado en enfrentamientos con grupos rivales. Estados Unidos parece dar una segunda oportunidad a Emma. Con 35 años, retomó su carrera de modelo e influencer. Apenas en septiembre pasado, la diseñadora Black Damons, quien radica en California, la invitó a ser modelo para la Semana de la Moda en Milán. La vida en el mundo del narcotráfico ha quedado atrás para Emma Coronel. Recordemos que nació en California, Estados Unidos, pero creció en la Sierra de Canelas, Durango. Su padre, Inés Coronel Barrera, se hacía pasar por un empresario ganadero, pero en realidad era productor de amapola y marihuana en la región. Fue detenido en abril del 2013 y se espera que sea liberado en 2027. Su tío, Nacho Coronel, fue abatido en 2010. Era socio del Chapo Guzmán. Recién cumplidos los 18 años, Emma se casó con el Chapo Guzmán, quien es el padre de sus gemelas. Para el 30 de noviembre del 2021, Emma Coronel se declaró culpable de tres cargos penales por conspirar con su esposo, el Chapo, y otros miembros del cártel de Sinaloa para traficar cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana. También conspiró para lavar las ganancias del grupo criminal obtenidas por medio del tráfico de sustancias ilícitas. Emma Coronel fue sentenciada a 36 meses de prisión y cuatro años de libertad supervisada. Obtuvo su libertad el 13 de septiembre de 2023. Bueno, es indudable que están haciendo un lavado de imagen de Emma Coronel, la invitan a eventos, a desfiles. Y mire, no se trata de hacer, de victimizar a las personas porque sean familiares de un personaje como el Chapo Guzmán, pero sí se trata de no revictimizar a quienes han sido sus víctimas. Como decía Viviana, es una terrible paradoja que se haga un homenaje a Emma Coronel por su defensa de la vida de los niños cuando la organización criminal, de la que reconoció que era parte, aniquiló a miles y miles de niños, de jóvenes, de familias, introdujo a muchos, a millones en las adicciones. Entonces, yo no digo que persigan a Emma Coronel, pero por lo menos que no la exhiban con un personaje a seguir cuando evidentemente es todo, todo lo contrario. Bueno, Jorge, y es que lo que pasa es que hablamos, bueno, en este espacio casi siempre se hablan de los muertos, del narcotráfico, de la violencia, pero pocas veces se habla del problema tan grave que hay de adicción en los Estados Unidos. Si bien dicen que en Estados Unidos están los consumidores, pues, ¿qué cree? Que aquí en México también son muchísimas las gentes que consumen drogas en nuestro país y, bueno, que están en riesgos. Miles de familias han sido absolutamente destruidas por este tema. Imagínense nada más un chiquito de 13, 14 años que empieza a consumir distintas tachas, otras drogas, que ni siquiera termina la prepa, que su vida queda truncada. Bueno, esas son las historias, son las historias del narcotráfico de las que pocas veces se hablan.